y esto y esto pasó en el partido perdón Jorge, este es el gol del UTC de Cajamarca justo la imagen nos va a mostrar los 17 toques la manera como el UTC de Cajamarca que estaba bien parado en la cancha en ese momento va a tener el balón lo va a conservar, va a tener paciencia y va a culminar en lo que sería el gol del empate estaba contando te interrumpe mira donde está Trujillo que se supone que renuncia a la jugada y cuando la pelota da la vuelta porque vas por derecha zona central y regresa y aparece Trujillo para romper líneas aparece a la espalda y eso lo hace muy bien fuerte, abajo la diagonal de Aracaki para acompañar la acción y un gol bueno de esos raros 17 toques para un gol merecido merecido porque en esos momentos ya había emparejado el partido lo había desnivelado en favor de UTC lo justo fue el 1 a 1 sí eran 12 minutos del segundo tiempo UTC estaba mejor la propia gente universitaria de deportes lo ha dicho les costó el tema de la altura de esta oportunidad se cansaron la excelente intervención la que te encanta la del reflejo pero es que el reflejo es extraordinario la verdad que saca la mano es puro reflejo y esta otra esta es una grande la foto se le va claro y el pase que mete y esta es de Lisman y es la que les digo la pelota le da el bote y le queda para la pierna izquierda mira él ya se había pasado si si él se ha pasado 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 Gracias por ver el video.